¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Mel Raza y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, es increíble cómo se está pasando este mes de rápido. Es más, cómo se está pasando este año de rápido. ¿Qué hace yo que estaba haciendo el video de Davi? Y ahora, miren, ya, haciendo el último maquillaje del mes. Hoy están viendo un video que no voy a subir normalmente un domingo porque para domingo es como el 27, si mal no estoy. Ya habrán estado de rumba, de sus cositas y ya se estará acabando el mes. Así que decidí dejar este maquillaje que no es para nada difícil. De hecho, ninguno de los que hice en esta serie de maquillajes ha sido difícil. De verdad, si los demás fueron fáciles, este va a ser como nivel para Dummies. Quiero que vean cómo realicé este maquillaje de Garnet, una de las Crystal James de Steven Universe. Y yo sé que a muchos, muchos de ustedes les gusta Steven Universe porque es muy, muy chévere. Y para los que no, pues de verdad los invito a que vean Steven Universe y a que vean este video para que sepan cómo fue que realicé este maquillaje. Dicho esto, continuemos con el video. Como siempre, antes que cualquier cosa, voy a hidratar mi rostro muy bien para tener un maquillaje con mejor acabado. Voy a peinar hacia arriba muy bien mis cejas. Y después de esto, voy a tomar pegamento en barra no tóxico y aplicaré buena cantidad hasta que mis cejas estén bien cubiertas y no se levante ni un pelito. Esto nos va a servir para ocultar las cejas. Una vez tengamos bien las cejas, con un lápiz en crema, voy a dibujar un contorno alrededor del rostro que servirá de referencia para el maquillaje que aplicaremos. Luego, me guié con una imagen porque ahora trazaré el croquis de lo que serán los lentes de Garnet. Tengo en cuenta el límite de mi nariz porque hasta ahí llegan los lentes. Y ahora sí, voy a tomar una base en formato de mousse que deja un acabado en mate y lo aplico en la parte inferior del rostro incluyendo los labios y difumino muy bien. Después de esto, con maquillaje en crema color blanco, comenzaré a rellenar todo el interior de los lentes de Garnet. Me ayudo con los dedos y asimismo cubro también las cejas y las pestañas. Con un lápiz para ojos en color blanco, coloreo toda la línea de agua de ojo. Como el color de piel de Garnet es oscuro, voy a sellar la base con bronzer y aplico muy bien con una brocha. Bien, los contornos de Garnet no los haré en tonalidades café, sino que utilizaré una sombra en tono como magenta para darle vida al rostro y combinar con el outfit de Garnet. Así que comienzo a perfilar un poco la nariz y en la punta agrego más producto para hacer que se vea más gruesa la nariz en esa parte. También contorneo el rostro y agrego producto también bajo la barbilla de Garnet. Con un delineador y una brocha pequeña angular, comienzo a trazar los límites cuidadosamente de los dentes de Garnet. Y luego con el mismo producto me ayudo con los dedos y relleno los demás espacios del contorno. Y posteriormente relleno toda la frente de la misma manera ya que ahí iría parte del cabello de Garnet. Ahora, vamos con la parte de la boca. Garnet tiene unos labios muy voluptuosos, así que tomaré este labial líquido mate en color café grisáceo y lo aplicaré sobre los labios. Así que me saldré un poco más de los bordes de mis labios y le daré una forma redonda a la boca. Lo haré tanto en los labios superiores como en los labios inferiores. Como estamos haciendo un look muy caricaturesco, voy a darle más forma a los labios delineándolo en los bordes de arriba y de abajo. Además, moldear más los labios y volverlos redondos. Y finalizo los bordeados agregando otra línea en medio de los labios de Garnet. Y ya para terminar, voy a utilizar iluminador. Agrego iluminación en la parte de la nariz, en los labios superiores y en los inferiores. También un poco de iluminador en la barbilla. Complementen el look con el outfit y una peluca tipo afro. Así que vamos entonces al estilo Garnet. ¿Qué les parece? Así termina nuestro maquillaje estilo Garnet de Steven Universe. Díganme en los comentarios qué les pareció. Ya estoy un poco nostálgica porque realmente este mes pasó así, volando. Ustedes completen este look con una peluca de afro, así como lo tiene Garnet. Si no adecúen su cabello, así como lo hice yo. De verdad, la imaginación es el límite. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta Steven Universe. No me quería ir siempre con la misma línea de anime. Por eso el video pasado decidí también hacerles algo de estilo Disney. Hoy me fui por el lado de Cartoon Network. Así como lo vieron, es un maquillaje increíblemente fácil de hacer. Ustedes no van a tener excusa de que no hicieron nada en Halloween. Porque realmente esto es super sencillo. Sería también muy cool ver a un hombre estilo Garnet. Me parece que también he visto en internet varios cosplays. Es increíble. A mí me gustó muchísimo este maquillaje. Además de lo sencillo, sencillo que fue hacerlo. De todas maneras, toda esta secuencia de videos que ustedes vieron no van a ser los últimos. Simplemente que quise aprovechar como excusa Halloween para hacer todos estos videos que de verdad me encantaron. Si te gustó este video dale like. Si no te gustó también dale like, ¿por qué no? Suscríbete a mi canal porque así te vas a poder convertir una de las Crystal James. Activa la campanita de notificaciones porque así YouTube te va a avisar cuando este pechito hermoso, precioso, convertido en Garnet. Suba un video a la plataforma. Comparte este video porque así le vas a poder hacer llegar a más personas que les guste Steven Universe. Y les vas a poder dar la idea de que si puedas maquillar de esta manera, de una manera super sencilla y super cool. Y bueno, nos seguiremos viendo por estos lados. No olviden que soy Mel Raza y nos vemos en otro video. Bye.